Esta fotografía causó grandes polémicas Un tiempo bastante amplio de no haber subido algún video Esto debido a que pues estamos ahora sí que estuvimos muy ocupados Con algunas dinámicas de trabajo por acá en la Unión Americana Pero estamos de regreso con nuevo auge, con nuevo empuje Listos para pues seguir ahondando en esta temática de Antonio Pedro Infante Así es amigos, porque es un gran misterio que merece ser realmente descubierto Realmente se necesita esclarecer esto amigos Y estamos en la espera de que alguna autoridad pudiese escuchar la petición No de uno, no de diez, no de sí, no de mil, de millones de mexicanos Que ahora están pues en esta dinámica Así es amigos, esta fotografía que ves aquí realmente ha levantado grandes incertidumbres en la red Debido a que en ella se aprecia, según muchos señalaron A un Pedro Infante en edad más avanzada A un Pedro Infante incluso más rechoncho, más llenito como diríamos A un Pedro Infante pues después del 57 Después de 1957 que es cuando oficialmente Pedro Infante dejó este mundo Entonces esta fotografía pues levantó controversia Las personas empezaron a decir que es esta publicación Quien es ese personaje que está ahí, es Pedro Infante Acaso tiene las mismas características, los mismos rasgos Es nuestro amado Pedro Infante Pero pues lamentamos amigos Lamentamos decepcionarlos en ese sentido Porque no, definitivamente no es Pedro Infante Es un personaje cercano a Pedro Infante Demasiado cercano a Pedro Infante Efectivamente, ya lo adivinaste Claro que sí Se trata de su hermano Su hermano menor El hermano conocido como Pepe Infante Así es amigos Pepe Infante Tú dirás ¿Y quién era Pepe Infante? Porque es evidente que sobre todo para nuevas generaciones No conocer a estos personajes pues es algo normal O sea no tienen la culpa porque no fue su momento Pepe Infante amigos Lo podemos observar con mayor detalle En diferentes películas donde hay escenas de alto riesgo Y donde necesitaban un doble para las escenas de Pedro Infante ¿Y quién crees que era el doble? Efectivamente su hermano ¿Por qué su hermano? Porque su hermano era quien tenía la corpulencia similar La estatura O sea las características que se requerían para Pedro Infante Para hacer escenas peligrosas además De que Pepe Infante pues poseía realmente una corpulencia bastante respetable Debido a que él era un aficionado Un amante de todo lo que es el gimnasio Toda esta cuestión deportiva O sea era un gran atleta Sí era un gran atleta Más incluso que el mismísimo Pedro Infante Que sabemos que era un gran deportista Por lo menos en cuanto al físico culturismo Pero Pepe Infante sí que lo rebasaba Y de hecho Pepe Infante amigos Pepe Infante Aquí está mira Que era Que era este Según han comentado Bastantes Era el más Mira ahí está El más parecido A Pedro Infante Sí El más parecido a Pedro Infante Pepe Infante amigos Este En la película con la que tú puedes observar perfectamente su gran similitud Era en la película de este Donde Donde se le hace un Una Una remembranza Donde se le hace un recuerdo A Pedro Infante La vida de Pedro Infante Creo que se llama así Ahorita no se me viene bien el título a la mente Pero es la vida de Pedro Infante Creo que así es el título Donde se señala Toda la vida de Pedro Infante Desde que estuvo con María Luisa León Desde Sus comienzos En la radio Todo Hasta el avionazo Y quién crees que es el personaje que siempre sale ahí Interpretando a Pedro Infante Evidentemente Pepe Infante Sí Porque era el más parecido En sus características físicas Sobre todo en su cara Y si tú amigo Observas Esta fotografía que está aquí Mira Tú evidentemente te vas a dar cuenta Que siguen teniendo Una amplia similitud Un gran parecido Aun cuando aquí estamos hablando De Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran Fue Pedro Infante Aquí está Y que continúa teniendo Ese gran parecido Con Pepe Infante Evidentemente La gente aquí es donde entra en controversia Y quisieran ver Que el rostro de Antonio Pedro Fuese similar a Pepe Infante En todo sentido Porque argumentan Así es como debiese haber Haberse visto Pedro Infante En una edad avanzada Como Pepe Infante Pero amigos Esto tampoco es una regla Que deban seguir todos los hermanos Que deben todos ser Exactamente iguales Y parecerse unos a otros Esto no funciona Definitivamente no funciona Así cada hermano Es como Los dedos de las manos Es diferente Así es Pero bueno ¿Por qué decimos Que Pepe Infante ¿Por qué viene esta temática De Pepe Infante? Bueno Porque Pepe Infante Fue un gran personaje Que siempre estuvo al lado De Pedro Infante De hecho era Su guardaespaldas Por así decirlo Era quien Checaba Quien entraba Y quien no entraba Al camerino de Pedro Infante Era quien Era de hecho Su entrenador personal Era quien le puso Este Sus varios Varios gimnasios En sus diferentes residencias Y quien le daba Las rutinas Y todo Porque Pepe Infante Era como te digo Un gran 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 Deportista En todo eso Del levantamiento De pesas Físico El turismo De hecho se nota Si regresamos aquí Mira Se vislumbra Esa amplia Fortaleza física De Pepe Infante Amigos Pepe Infante Siempre estuvo Al lado de Pedro Infante En todo sentido De hecho Tú recordarás Que hace tiempo Fuimos a la ciudad De Aguascalientes Donde pudimos Estar en una casa Donde presuntamente Estuvieron Pepe Infante Con Pedro Infante En su segunda etapa Es decir Antonio Pedro Estuvieron viviendo Por ahí Por el centro De Aguascalientes Muy cerca De la catedral De ahí Metropolitana Muy cerca Del Parián De esa área La más céntrica De Aguascalientes Estaba muy cerca De hecho Donde varios vecinos Señalaron Debido a Varias investigaciones De diversos Grandes investigadores Como Coco Leiva Entre otros Que allí vivía Antonio Pedro Con Pepe Infante O sea Pepe Infante Fue un personaje Que siempre lo acompañó A pesar Amigos A pesar Oilo bien A pesar De que en algún momento A Pepe Infante Se le preguntó Oiga Usted que opina De De que Pedro Infante Sigue viviendo Y él dijo Mi hermano Es inigualable Mi hermano No hay quien Se le compare Mi hermano Yo lo enterré Oficialmente Palabras más Palabras menos Si Y incluso E incluso Algunos También señalaron Ya de manera Extraoficial Que Pepe Infante Se encontró En algún momento Con Antonio Pedro Y que Presuntamente Hay algunos libros Por ahí Presuntamente Le dijo Ey Si sigues tú Imitando a mi hermano Pues te va a ir mal Sin embargo Estas cuestiones Al final Se vuelven Simples Especulaciones Rumores falsos Mentiras En realidad Porque Pepe Infante Como te digo Siempre fue Muy unido De Pedro Infante Y eso se demostró En todo momento Mira Incluso que hay fotografías Donde está Pepe Infante Doña Cuquita Pedro Y Irma Durantes Y Observa Es muy parecido Pero tampoco es Que digamos Que son una Como una gota Como Como dos gotas De agua O sea Realmente no Tiene similitud Tiene características Que le dan un aire Pero no No tanto así ¿Verdad? Evidentemente Incluso Observa Es más corpulento Pepe Infante Pero de que siempre Estuvieron juntos Eso es un hecho Indudable Y No solamente Antes del 57 Sino también Después del 57 Como puedes Observar En esta fotografía Que ya Hemos analizado En otros momentos Donde Se observa A un Antonio Pedro Y aquí Mira Aquí así Este señor Que está aquí Del sombrero blanco Es Pepe Infante ¿Qué hace Pepe Infante A un lado Del impostor De su hermano Del imitador ¿Qué hace Fotografiándose Con el imitador? ¿Qué hace Fotografiándose Con aquella persona Que tanto señalan Los infantistas Que Bueno Un sector Que se llaman Infantistas Y que defienden A A Pedro Infante Como tal Sin mencionar Antonio Pedro ¿Qué hace allí? ¿Qué hace allí? Evidentemente Que esta fotografía También nos deja Pensando Nos pone a dudarnos Es una fotografía Bastante reveladora Y misteriosa A la vez Reveladora Porque nos Si eres creyente De Antonio Pedro Como Pedro Infante Pues te Te abre los ojos A esa realidad Pero también Misteriosa Porque si no eres Creyente Te deja pensando Cómo puede estar El hermano De Pedro Infante Al lado del imitador Del impostor ¿Verdad? Lo cual aquí Únicamente se demuestra Que Pepe Infante Amigos Siempre fue Muy cercano De Pedro Infante En todo momento Y siempre lo apoyó Muy a pesar De que Pepe Infante Pues Sufrió grandes penas Tú Debes de saber Que en determinado Momento Le fueron amputadas Sus piernas Y a pesar De todo esto Él siempre Se mantuvo Cuando se le preguntó Siempre se mantuvo Fiel a la idea De que Pedro Infante Se había ido De este mundo En el 57 Tal vez Precisamente Porque no quería Meter en Problemas A su hermano Por algún Arreglo Ya previo Algún De negación ¿Verdad? Entendimiento Ya Claro De que no se debía Hablar Esa temática No lo sabemos Pero el hecho Es que Siempre estuvo Muy cercano A su hermano En todo momento El gran Pepe Infante Amigos Así es Amigos Y bueno Pues ahí está No es No es Pedro Infante Después del 57 Ya más viejito No Es Pepe Infante El hermano Que más Se parecía A Pedro Infante Y que estuvo Con él Siempre En todo momento Incluso después Del 57 Y bueno amigos Pues si el video Te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Un saludo desde El estado de Iowa Acá en la Unión Americana Estamos por acá Muy contentos De seguir transmitiendo Esa temática Para todos Nuestros hermanos Hispanohablantes Para todos Los hermanos De Sudamérica Un saludo especial Para los hermanos De Venezuela Del Salvador Y pues de todos lados En especial A nuestros hermanos De México Claro que sí Y con mayor énfasis A todos los hermanos De Zacatecas Así es Un saludo Para todos amigos Y bueno Bueno pues Seguimos Seguimos aquí En esta dinámica Yo me despido Amigos No sin antes Recordarles que El misterio está A la vuelta De la esquina Bye Bye Chau.